Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Karen y hoy les tengo mi primer video de Navidad que va a ser el de compras que he hecho. Hay varias cositas porque voy a cambiar el tema este año. Ya había estado por como tres años con el mismo tema que era el de cuadritos, el de farmhouse style y todo eso. Pero esta vez quise cambiarlo y chicas, por un tema que la verdad nunca lo he hecho pero me llamó mucho la atención y no sé, lo quería hacer. Ya tengo meses pensándolo, es candy cane, esta decoración, blanco rojo como los dulcecitos, ya saben, los dulcecitos. Y no sé, eso quería hacerlo y pues encontré cositas en Walmart de todos los lados. Había buscado en muchos lugares y no encontraba nada, nada, nada hasta que al fin encontré en Walmart. Así que vamos a comenzar con estas compritas. Bueno chicas, primero que nada, fueron dos tiendas nada más. Primero fui a Dollar Tree, Dollar Tree no hay ya nada de Navidad, estamos en la primer semana de Noviembre, no hay nada en Dollar Tree. Pero bueno, encontré unas cositas que me las traje porque me gustaron. En Dollar Tree encontré estos, miren estas cosas tan bonitas. Uy, tienen mucho glitter, tengo que echar hairspray. Estos dos, miren qué bonitos por un dólar, eran los únicos que había y por eso me los traje. Ya sé que son grises, pero en el área de aquí de donde está mi tele como que todo van esos tonos, por eso quise comprar esto. Y ya darle un toque de color con una cosita nada más, pero me encantaron, vean esto. Están hermosos, eran los únicos que había, por eso me los traje. Compré esta skirt del árbol que se pone abajo, de hecho no nada más es para eso, puedes usarlo para muchas cosas, como mantelito para tu nacimiento, como cortinas. Pero yo lo que quiero es, lo quiero de relleno porque está muy suavecito y por eso me lo traje. Lo quiero de relleno, por eso es que lo traje y el relleno lo quiero para este. Miren, esta canastita que encontré, que se me hizo bien bonita y con este voy a meter este relleno aquí y voy a poner un arbolito de los que compré en Dollar Tree hace un año. Porque eso ya no encontré, quería comprarme otros dos y ya no había de esos, solamente blancos, yo no quería blancos. Pero sí, encontré estos y vean esto que encontré, chicas, se van a quedar estas cucharitas de tipo candy cane, pero son de cucharita y las quiero para mi coffee bar. Me compré dos, cada paquetito tiene seis y se va a ver súper bonito en mi coffee bar. Espérenlo cuando les traiga el video de la cocina, que esta semana van a ser puros videos de navidad. Así que, espérenme estos videos. Compré este de la noche y otras dos cosas, espérenme, están acá. Compré estas, que son como para los regalos. Me gustaron como tenían rayitas y que son perfectas para mi decoración. Aquí les pones para quien son y todo eso. Porque hace un año se me hizo una confusión de todos los regalos porque nada más les escribía. Y de verdad que fue mucha confusión y por eso quise comprarme estos y aparte de que están bonitos. Voy a usar estos, estos y estos. No el del caballito porque esa no es mi decoración. Y ya por último en Dollar Tree encontré esto. Como es blanco, mi decoración va a ser blanca y roja. Por el Candy Cane compré este de Let It Snow. Que está bien bonito, es blanco. No sé todavía dónde lo voy a poner, pero me encantó. Miren qué bonito está. Ok, chicas. Y ahora sí, ya lo que estoy emocionada. Las decoraciones de Candy Cane que encontré en Walmart. Esto fue en Walmart. Ahí compré todo. La primera cosita que les voy a enseñar, si todo lo tengo. Son estos moñitos, obviamente. Y estos moñitos me gustan. Fue el único que encontré. Ya no había. Solamente había los rojos cerraditos. Yo quería estos. Era el único paquete, chicas. Así que me conformo. Tiene 10 moñitos. Yo quería unos dos de estos. Pero miren, esto para relleno del arbolito funciona muy bien. Hace un año los compré de cuadritos. Y rellenan el árbol muy bien cuando ves que tiene huequitos. Estos son 10 y así está. Pagué por ellos 1.98. Dos dólares por estos. Por 10 moñitos. No está nada malo. Compré, chicas. Vean esto. Vean esta cosa tan bonita. Ya me imagino. Vean cómo se van a ver. Como que están saliendo las patitas. Estos los encontré por 1.48. Y de estos me traje 2, 3, 4 de estos. Por 1.48. Se va a ver súper cute. Ahí no sé. No sé, no sé. Me encanta. Encontré estas cositas. Que estas las quiero más como también como que se vea más rellenito. Vienen 24 por solamente 2.98. Por 3 dólares. Y vienen 24. No se me hace nada mal. Y se ven largas. Y son blancas. Porque no encontré esferas blancas. Encontraba paquetes con esferas que azules y blancas. O moradas y blancas. Yo así no quería. Yo quería solamente las blancas y no las encontré. Pero encontré estas. Que son perfectas. Handycade. O sea, vean la suerte que tuve. Nada más encontré dos. Había nada más dos cajitas. Y no me hubiera traído otras dos. Pero vienen 6. Y por estas pagué 2.98. 3 dólares por estas 6 esferitas. Y me compré dos paquetitos. Porque eran los únicos que había. Había otro estilo como más. Sería más el rojo. Y no quería ese. Porque yo ya tengo esferas rojas. Entonces yo quería que se viera más el blanco y las rayitas. Y encontré estas dos. Así que sé que voy a necesitar más chicas. Pero pues a ver si en otro Walmart las encuentro. Y encontré este. Que esa va a ser para como la estrella del árbol. Miren. Que tú la acomodas. La abres como tú quieras. Y por esta pagué 2.98. Esta pagué 3 dólares. Pero está bien, bien bonita. Vean esto. Y esto lo encontré en Walmart. Si ustedes quieren esta idea de decorar así. En Walmart lo van a encontrar. No encontré tapetitos para la mesa de Candy Cane. Pero encontré estos ahí también en Walmart. Miren que bonitos están. Súper gruesos. Por estos pagué cada uno. Creo que era 1.98 por cada de este. Así que me compré 4. Porque pues mi mesa es de 4. Y no es Candy Cane. Pero es blanco y rojo. Así que me pareció bonito. Y compré pues los 4. Compré el set. Uno era el set. Comprabas uno por uno. Por 1.98 me parece. Y pues compré 4 de estos. Que me vino saliendo a como 7 y algo. Porque no era 1.97. Era como 1.50 y tantos. O 1.60 y tantos. Entonces vino saliendo como 7.8 dólares. El set completo. Estos puedes encontrar los más baratos en Ross. Porque yo he visto sets de 5.99. Pero estos están bien bien gruesos. Y ya cuando pase Navidad. Si quiero puedo usarlos de este lado. Así que tienen dos funciones. Compré estos. Y ya por último. Contré cojines. Ustedes saben que los cojines son muy muy caros. Un cojín puedes pagar entre 10 el mínimo. A 15, 12, 20 por un cojín nada más. De este tipo. Encontré este set en Walmart. De muchos colores hay. Este set de 3 cojines. Por solamente 19.99. Esto está súper bien. Vean los cojines que son. Los que son súper pachoncitos. Estos que salen como en 15, 17 dólares. Uno solo. Entonces aquí vienen dos. Que puedo usar todo el año. Porque no tiene nada de Navidad. El único que es de Navidad. Es el que dice Joy. Entonces es igual. Blanco y rojo. Y por eso me encantó. Porque también combina con este. Entonces como que todo va un. Como tema en general. Pero sí chicas. Vayan a Guaduma. Porque ya no había ni mucho. Se está yendo todo súper rápido este año. De por sí todos los años se va todo bien rápido. Pero este se está yendo más de lo normal. Porque de por sí el año está volando. ¿Verdad? Pero sí chicas. Está súper hermoso. Y por 20 dólares. Los tres cojines. Es una muy muy buena ganga. Así que chicas. Eso es todo lo que compré. Esperen próximamente. La decoración del árbol. Y la sala. Y el video de la cocina. Así que. Espero les haya gustado este video. Y que si quieren algo. Tienen un tema como el mío. O algo así. Les ayuden estas completas que hice. Y ustedes vayan a buscarlos ya. Porque si no. Todo se acaba. Eso es todo por este video. Nos vemos la próxima. Bye bye. Bye bye.